Los piratas del sabor, vamos a ir a con el de Reyes Sonido de usted en la 182 Orio Reyes, orio Reyes, orio Reyes Tonta, como te quieras, que te quieras, que te quieras Si me tienes trabajando Tonta, tonta, si por las noches ya no duermo en el trabajo Y a este tema se lo va a hacer y cabe que se lo va a hacer Nuestro amigo el Sosex, el amor Faola Y toda la banda de fuentes de San Bartolo Para el famoso Piston, sus pistoncitos Soy la banda de alto nivel en esta noche, los malditos piojos Básilas Jálatela a la pista En la música y el sabor de Dios Reyes Hoy las cumbias de alto nivel, 49 años De la organización 28 de octubre El mercado Zapata Echa el sabor Quienes, 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 quienes Tons Sha laughs ¡Vale que sabor! Ch ц yield over, ch owners Bañ ma, baja,S всем ¡Vale! Para,may ré ex Quienes, 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 quienes… Con gas, tu no quieres, que te quieras, que te quieras, que te quieras Quienes, que tienes, si ven tires, rebajills Craftana monala, daughter, daughter, daughter Que parte de su tóxica Esta situación yo ya no la he hecho chula Pero chula su madera de los 82 Tan solo por quererte tan Tengo el pinche gotizado Pablito Aquí todos sus tristancitos Toda la pistomanía Activos monjiquis Somos directos y aferrados La organización fantástica Nunca olvidados Activos monjiquis El que necesita el moco de gorila Ese yeyo es la unión latina Y a chiquitmanía malditos huevos El pistón Un pequeño pistoncito Esta situación yo ya no la he hecho Venga toda la banda Irresponsables toma linda Tengo y su don amor la pequeña huesa Dani lobo y su don amor el rilo Para el calavera el memo Y el chiquito con el sello de la casa Y ahora me dice el mundo Y el chiquito con el sello de los 82 Para Andy Y crépino Chereves Y bolsitas No te lo puedo tanto nivel Esta noche contigo Muriel Reyes 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 Muriel Reyes